Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme donde quiera que se encuentren chicos. Pues en esta ocasión tenemos un nuevo sorteo, un nuevo giveaway y se trata de 5 robots. 5 robots que ahorita últimamente son meta en lo que viene siendo el juego. Y estoy hablando nada más y nada menos que de este increíble robot que tenemos aquí, que se llama Fafnir. Lo tienen en la imagen, lo están viendo ustedes ahí a Fafnir. Claro que sí, vamos a sortear 5 de estos robots chicos para que ustedes sean participantes de este evento, de este giveaway, de este sorteo que se va a hacer en el canal. Y pues lo único que les pido es que me comenten, la gente que nos está apoyando. La verdad les agradecería muchísimo que me comentaran tal cual yo les estoy pidiendo. Esto es como un boleto para que ustedes participen. No quiero ver a más de una cuenta con un mismo ID que me esté colocando porque yo la verdad me voy a dar cuenta. Y pues yo filtro cada vez que hago sorteos, estoy filtrando a la gente que pone dos veces los comentarios. Esa gente no está en la lista. Así que nada más me ponen un comentario, con eso estarían participando. Un comentario, ¿en qué consiste este comentario? Chicos, estoy especificando que este comentario va a ser basado en el ID, la plataforma, el comentario, para qué lo van a ocupar el robot, el gracias Guille y el robot que se está sorteando al Fafnir. Lo están viendo ustedes en pantalla chicos. Así tal cual lo quiero. No quiero que me pongan comentario arriba. No quiero que me pongan el ID abajo del comentario. Que me pongan Fafnir en medio. No, yo lo quiero tal cual está aquí, como está en la imagen. Que sea ID, plataforma, un comentario, lo quiero para equipar mi hangar, lo quiero para X. O sea, también ustedes piensen, no nada más porque lo que yo les estoy diciendo, eso es lo que van a poner. Quiero que ustedes piensen en el comentario. Eso ya depende de cada quien, lo que quieran comentar. Pero si quiero especificamente eso. El ID, la plataforma, espacio o intro o enter, como le quieran llamar. Más abajo le dan en comentario qué es lo que quieren para su hangar, si les va a servir o no. Después le dan enter, se baja en la parte de abajo y le ponen el gracias Guille. Otra vez enter y se baja. Así tal cual está en este comentario. Yo creo que no es tan difícil que ustedes lo hagan, chicos. Yo quiero que ustedes también sean partícipes de este evento. Pero también si veo comentarios que no están nada bien o no es como yo los estoy pidiendo. Obviamente no van a participar y estarían descalificados en este sorteo. No permanentemente, simplemente en este sorteo. Por eso les pido amablemente, coloquenme nada más ese comentario. Y tal cual, así como están viendo en el recuadro, como los estoy aquí colocando. Así lo quiero. ID, plataforma, espacio o enter. Comentario, enter, gracias Guille, enter. Y de ahí le van a poner lo que es el robot, el módulo o lo que se esté sorteando. De aquí en más vamos a estar haciendo el sorteo. Ahorita en la parte de atrás, como están viendo, estamos haciendo una pequeña descarga. Bueno, no una pequeña, es un giga y medio, cabrón, de descarga. Que estoy haciendo en el juego, en el War Robots. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tipo de descarga es, Guille? A mí no me aparece. Lo que pasa, hermano, que estoy metiéndole alta calidad. O sea, la máxima resolución. Quiero ver cómo se va a ver el juego aquí en este emulador. Y si realmente me va a funcionar. O si de verdad me tengo que cambiar la calidad media de los que viene siendo 60 FPS. 30 FPS, perdón. Y quitar los 60 FPS que tenemos. Vamos a checar ese modo. Y pues por eso está el tiempo de carga aquí. Vamos a estar checando eso, chicos. Vamos a estar subiendo contenido hoy mismo en el canal. Y pues estén al pendiente de lo que se va a venir más adelante. Así que así tal cual lo quiero, chicos. El ID, plataforma, Enter. El comentario final de lo que ustedes me quieran decir. ¿Qué es lo que quieren para el robot? ¿Qué armas tienen ustedes para equipárselas? Enter, gracias, Guille. Enter. Y le ponen lo que viene siendo Fafnir. O el robot que se esté sorteando. Así lo quiero, chicos. Así para que ustedes también participen. Y este es como un boleto para que ustedes entren a este sorteo. Por favor. No les pido nada más. A mí me vendría valiendo quesadilla. Nada más me les pondría yo. Pónganme su ID y ya con eso. Sí, muchos lo están pidiendo. Yo sé que lo están pidiendo. Pero aquí es mi canal. Y aquí yo hago lo que... Y aquí se hace lo que uno se pide, chicos. Si quieren participar. Y si no, pues... Pues ni modo. No podemos hacer más. No los puedo obligar a que estén aquí. Así que yo eso es lo que les quiero comentar, chicos. Para que no haya ningún inconveniente. Luego me llegan a decir. Guille, es que yo nunca gano. ¿Para qué participo? Pues bueno, entonces ya no sigas participando. Porque fíjate la mentalidad que tiene la gente. Nunca gano. ¿Para qué participo? Güey, sigue intentando, intentando. ¿Qué tal en una de tantas... De tantas veces que estés participando? Puedes ganarte una cosa. No dejen de intentarlo. No dejen de intentarlo, de verdad. No se desanime. No me digan eso. Que yo nunca gano. Porque eso es una tontería. Ustedes sigan participando. Sigan participando, por favor. Y van a ver que van a tener un buen resultado después. No ahorita, ni mañana, ni pasado, ni otra semana, ni un mes. En cualquier momento, en un momento inesperado, les va a llegar su recompensa. Así que ustedes no estén comentando ese tipo de cosas negativas hacia ustedes mismas. Porque ustedes son las que se están evadiendo. Ustedes están evadiendo esa suerte posiblemente que tienen. Y, pues, no les va a caer jamás si nunca participan. Así que, bueno, chicos. Este sorteo termina el 8 de septiembre, chicos. El 8 de septiembre termina este sorteo. El 9, precisamente, a lo mejor el 9, entre el 9 y el 10. Voy a estar dejando los resultados de los ganadores en la comunidad del canal. Así que, chicos, espero participen. Y tal cual quiero me pongan en los comentarios. Para que así ustedes tengan las posibilidades de ganar, participar. Y este, como les digo, este sería un boleto. Como para que ustedes estén participando en este sorteo. Aquí en este canal. Espero les haya gustado este pequeño video. Yo me despido, no sé antes de decirle. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video, siguiente directo que hoy vamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, chicos.